Míralos, 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 míralos Pura trompeta, pura trompeta Chompilo, chompilo Es pura trompeta, ¿sabes qué trompeta es? Trompeta, mis trompeta Mira, mira las bolitas Órale, cabrón Ay, 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 no quería nada Ay, no, ese no, ese no, ese tiene mucha trompa Mírala, 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 mírala Ay, ay Míralo, gárate el nariz, gárate el mojo Ay, mamá, no querías nada, papá ¿Qué miras, Mason? ¿Qué miras? What the hell are you watching, boy? Damn Oh, oh, ahí está el capitán Ya llegó, ya llegó, ya llegó No, 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 no Ay, papá, irá el trompudo ese Oh, Dukes Mira, Lord John Elway, John Elway Mira, puras futbols Putas futbols, puras futbols ¿Qué onda? Where's the car at? Where's the car? Mira, vamos a la carrera de caballos Mira, 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 John El... Oh, no, 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 this is, um This is, um, John, John Wayne John Wayne ¿Qué? Mindy, everybody, what we want is for people to pick up their feet and want to march Ahí, 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 ahí Oh, ahí viene Ahí viene Where's he coming? Where's it at? Ooh Ahí viene Boogey Man mira lo blow it blow it oh ahí viene sigue estudiando cabrón mira los caballos se van a poner bien locos ahorita oh damn oh 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 here comes the car car oh 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 all that dust is from the car because the car was doing donuts and here it comes oh what kind of corran cabrones corran mira el diablo por cierto mira Godzilla Godzilla oh 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Say something! ¡Run! ¡Oh, damn! ¡Ahhh! 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 ¡Chase them! ¡Run! ¡Ahhh! ¡Corran! 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 ¡Oh! 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 ¡Let's keep busy! ¡Get out! ¡Ole! 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 ¡Oh, damn! ¡That car was trying to kill them! ¡No se asusten! ¡No se asusten! ¡No más es un caballo! ¡Es un caballo, no más negro!